La Estrategia Nacional de Exportación de Servicios La Estrategia Nacional de Exportación de Servicios es una articulación definitivamente sin precedente en la República Dominicana. Estamos convencidos que a través de esta Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos abrimos un abanico de oportunidades de empleo y desarrollo socioeconómico para todos los dominicanos y dominicanas. La apuesta definitivamente es clara, porque en nuestro país hay talento y creatividad de sobra para exportar a todo el mundo. Muchas gracias.